Un fisquite de matemáticas, cuarta temporada. Voy a hablarles sobre la geometría de los indivisibles. No voy a hacer un planteamiento histórico, comentaré brevemente algunas cuestiones históricas muy sencillas, sino un planteamiento más desde la perspectiva didáctica, es decir, desde la perspectiva de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La charla es motivada desde hace mucho tiempo, el trabajo que he desarrollado en relación con los indivisibles, porque yo me pregunté desde que terminé la licenciatura y cuando empecé a dar clases, por qué esperábamos tanto para poder conocer una justificación del cálculo del volumen de una esfera de radio determinado R. Es un concepto matemático que se estudia desde la primaria, pero si alguien tiene interés o ha tenido interés por entender por qué el volumen de la esfera tiene esa fórmula de los cuatro tercios por pi R al cubo, pues no se le da en la primaria, ni siquiera en la secundaria, hasta que vemos el cálculo integral, una justificación matemática del asunto. Leyendo una vez un artículo de Emma Castelnuovo, una profesora italiana de didáctica de las matemáticas, encontré los principios de Cavalieri y una justificación de que ese volumen era así por distintas razones desde un punto de vista elemental, es decir, entendible conociendo simplemente el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras. A partir de ahí empecé a enterarme un poco más de qué iba el asunto de los principios de Cavalieri, los indivisibles, y es un poco la motivación que me llevó para desarrollar este pequeño fisquito que cada vez que estoy pensándolo más, no sé si terminaré de hacer todo lo que he pretendido. Bueno, pues, Buenaventura Cavalieri estudió en la época de Galileo, fue profesor de matemáticas de la Universidad de Bolonia desde 1619 y hasta que falleció fue profesor de dicha universidad. El método de los indivisibles, del que fueron precursores Demócrito, Arquímides y Kepler, fue retomado además posteriormente por Cavalieri y finalmente lo sistematizó publicando un libro que se llamaba La geometría indivisivitus. En ese libro, él establece dos principios de Cavalieri basados en lo que se considera y él denomina como indivisible. Un indivisible, ¿qué es? Un indivisible de una figura plana es un segmento paralelo a dos rectas también paralelas entre los cuales se encuentra una figura. De tal manera que una región plana puede ser obtenida como un conjunto infinito de segmentos paralelos que son los indivisibles o partes de la misma. Cavalieri establecía que si tenemos que todos esos segmentos después de cortarlo con las rectas paralelas eran iguales, las áreas eran iguales, es decir, las figuras planas eran congruentes. De manera análoga, un indivisible de un sólido es una de sus secciones planas y el sólido puede ser visto como una sucesión de secciones planas que son paralelas entre sí y de alguna manera se establecía que los volúmenes de figuras cuyas secciones fueron iguales coincidían también. Es decir, según los planteamientos de Cavalieri le estaba dotando al concepto de área y de volumen en el espacio de un sentido totalmente dinámico y no estático al que estamos acostumbrados nosotros. Es decir, las figuras planas se ven como secciones de segmentos que se mueven y forman una figura plana cuya área se obtiene simplemente multiplicando las veces que se mueven ese segmento para constituir la figura. Y las figuras espaciales ocurría algo análogo para el espacio 3D. Es decir, cuando movemos una sección plana, un polígono, formamos directamente lo que se llama una superficie cuyo volumen se obtiene multiplicando la base por la altura si son iguales, etc. En la educación secundaria habitualmente se habla de un sentido de área y de volumen totalmente estático. Es decir, se trata de rellenar. Desde el punto de vista didáctico yo pienso y muchos como yo que ese sentido dinámico del área conviene avanzarlo inicialmente tal como ocurrió desde el punto de vista histórico. Un sentido como que un rectángulo es cuando un segmento recorre un segmento perpendicular en uno de sus extremos y con el volumen ocurre algo similar. Bueno, voy a intentar entrar aquí. Bueno, no me va a dar tiempo. Estoy pensando que no. Vamos a movernos. Los principios generalizados de Cavalieri entonces nos permitirán de alguna manera establecer y obtener áreas de figuras planas. Los principios están enunciados ahí en la diapositiva y se establecen ya no en términos de igualdad de las secciones de las figuras planas o las figuras tridimensionales sino en términos de relaciones de proporcionalidad. De tal manera que si dos regiones planas situadas entre un par de rectas paralelas con longitudes de las secciones obtenidas al cortarlas son proporcionales entonces las áreas de las dos regiones se encuentran en la misma proporción y con el volumen ocurre algo totalmente análogo de tal manera que en particular los principios inicialmente planteados por Cavalieri se verifican cuando la razón de proporcionalidad entre las distintas secciones son la unidad y hablamos entonces de figuras congruentes Cavalieri. Teniendo en cuenta esto podemos encontrar otro tópico que se trabaja en la secundaria ya no obligatoria sino posobligatoria como el bachillerato como son las elipses y podemos obtener atendiendo al primer principio plano de Cavalieri el área de una elipse atendiendo a que si nosotros hallamos la razón entre perdón el segmento FD y FG y comprobamos que eso mantiene la proporcionalidad cuando muevo el punto D que es la sección de la elipse y la circunferencia podemos aplicando el principio de Cavalieri justificar que el área de la elipse es al área del círculo como el valor de FD es al valor de FG por lo tanto si esa razón es constante que en este caso lo vemos porque llamando H al valor de la ordenada y J al valor de la otra ordenada y al hacer el cociente vemos que mantiene la razón por lo tanto despejando de aquí el área de la elipse tendremos que el área de la elipse será pi AB que es razonablemente el valor de la elipse el valor del área de la elipse también aplicando el principio de Cavalieri a una figura plana como por ejemplo esta que aparece aquí esta figura está construida tengo el applet pero no me va a dar tiempo de ponerlo esta figura de aquí está generada pues moviendo este punto B transportando esta distancia de aquí a aquí entonces si yo muevo el punto M hacia abajo o el punto C se va generando esta figura si queremos calcular el área de esta figura se verifica teniendo en cuenta que cortando por una recta paralela a esta base tenemos que realmente lo que estamos haciendo es estirando por este punto y viniendonos aquí si ven P' es este punto C' es el punto este estirado y el otro podemos haciendo esta equivalencia de medidas lineales de Cavalieri justificar que el área de la figura que tenemos que calcular que sería esta figura que es como si fueran dos cicloides unidas es justamente el área de este semicírculo más el área de este triángulo que es un triángulo isósceles por lo tanto podemos calcular sin hacer uso del cálculo integral el área de la figura esta curvilínea para calcular el volumen de la esfera que fue lo que motivó el problema vamos a considerar lo siguiente vamos a considerar un cilindro cuya altura y cuyo radio y radio de la esfera sean R es decir un cilindro que es un dispositivo que puede ser construido físicamente y consideremos un cono que tiene de radio de la base también la altura del cilindro o el radio de la base del cilindro y de altura también ese radio R determinado si consideramos ahora los tres sólidos el cilindro la semiesfera y el cono se cumplirá que el volumen de la región comprendida entre la semiesfera y el cilindro va a coincidir con el volumen de el cono que se obtiene ¿en qué sentido? pues si cortamos con un plano paralelo y demostramos que esta sección y esta sección tienen la misma área se va a verificar según el principio de Cavalieri que los volúmenes sean iguales finalmente se llega a la demostración atendiendo a eso muy poco bueno y como ejercicio calculen el volumen de la niña esférica lo siento espero que les haya gustado adiós